Seis músicos y ella, en realidad es un septeto, y ella, Rachel Malka, caray con los jazzmakers, pues ha hecho un disco muy bonito, muy bonito. Dice, Clip Joint está inspirado en historias anónimas de mujeres fuertes, con vidas turbulentas y revolucionarias, y nada convencionales. Historias que fueron plasmadas por grandes damas del jazz, el encanto de estas mujeres, su arte, su cultura, pero sobre todo su magia. Bueno, pues en el disco hay una pieza que se llama Rachel's Blues, el blues de Raquel. Evidentemente, si ella se llama Raquel Malka, pues yo quiero deducir que es su blues, su particular historia. Así que, si os parece, vamos a oírla para terminar el programa de hoy. Os deseo que disfrutéis, que se veáis felices, y os emplazo en una nueva edición de Discópolis Jazz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!